Cuando comenzó la X, la campaña desarrollada por la plataforma de ONGs de acción social en el año 2002, apenas no llegaba a 7 millones de personas los que marcaban la X solidaria y apenas se recaudaban 115 millones de euros. A los 10 años ya se consiguió que marcaran la X 9 millones y medio de personas y que se recaudaran 262 millones de euros. Y ahora, en la última campaña, la del año pasado, se consiguió que 11 millones y medio de personas, el 54% de las personas contribuyentes, más de la mitad de la población, ya marquen la X solidaria y que además se consiga una recaudación de 386 millones de euros. Es decir, en relación a hace 10 años, 2 millones de personas más marcan la X solidaria y además se ha conseguido recaudar en 10 años 124 millones de euros más.